lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de mayo neemías capítulo 4 precauciones contra los enemigos cuando yo san balad que nosotros edificábamos el muro se enojó y se en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de samaria y dijo que hacen estos débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él tobía samonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribará oye o dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrega los por despojo en tierra de su cautiverio no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque se airaron contra los que edifican edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo san balad y tobías y los árabes los amonitas y los de asdod que los muros de jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encoledizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche y dijo judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta diez veces de todos los lugares de donde volvierais ellos caerán sobre vosotros entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas y con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que dios había desbratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas escudos arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de judá los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros en el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros nuestro dios peleará por nosotros nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de jerusalén y de noche sirvan de sentinela y de día en la obra y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse neemías capítulo 5 abolición de la usura entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre y había quienes decían hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos como sus hijos y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros y me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder y dije no es bueno lo que hacéis no andaréis en el temor de nuestro dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano quitémosles ahora este gravamen os ruego que les volváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano del vino es del aceite que demandáis de ellos como interés y dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto además sacudí mi vestido y dije así sacuda dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumplir esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a jehová y el pueblo hizo conforme a esto también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de judá desde el año 20 del rey artajerjes hasta el año 32 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de dios también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave acuérdate de mí para bien dios mío y de todo lo que hice por este pueblo neemías capítulo 6 maquinaciones de los adversarios cuando oyeron san valad y tobías y jesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas san valad y jesem enviaron a decirme ven y reúnámonos en algunas de las aldeas en el campo de ono más ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera entonces san valad envió a mí y su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y gasmulo dice que tú y los judíos pensáis revelados y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en jerusalén diciendo hay rey en judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices sino que de tu corazón tú lo inventas porque todos ellos nos amedrantaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada ahora pues o dios fortalece tú mis manos vine luego a casa de semaías hijo de de laía hijo de me etabel porque él estaba encerrado el cual me dijo reunámonos en la casa de dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte si esta noche vendrán a matarte entonces dije un hombre como yo ha de huir y quien que fuese como yo entraría al templo para salvarse la vida no entraré y entendí que dios no lo había enviado sino que hablaba aquella profecía contra mí porque tobías y san balad lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado acuérdate dios mío de tobías y de san balad conforme a estas cosas que hicieron también acuérdate de noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo fue terminado pues el muro el 25 del mes de elul en 52 días y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro dios había sido hecha esta obra asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de judá a tobías y las de tobías venían a ellos porque muchos en judá se habían conjurado con él porque era yerno de secanías hijo de ara y joanán su hijo había tomado por mujer a la hija de mesulam hijo de berequías también contaban delante de mí las buenas obras de él y a él les referían mis palabras y enviaba tobías cartas para atemorizarme y Gracias por ver el video.